Esta semana la revista, Hola, te ofrece un esperadísimo reportaje en el Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, salta al primer plano convertida en una estrella. Posa por primera vez, espectacular y como una auténtica profesional en las páginas de la revista, Hola, de esta semana, que adelanta su edición a mañana martes, para la presentación mundial de su bebé, Alana Martina, su hija con Cristiano Ronaldo. Se trata de un excepcional reportaje lleno de ternura, en el que la modelo posa espectacular con su bebé Alana Martina y con diferentes estilismos, apenas 15 días después del nacimiento de la pequeña. En total 14 páginas en las que Georgina va desgranando cómo es su vida con los pequeños de la familia y junto a Cristiano, con quien lleva saliendo desde hace un año y medio. Punto el reportaje incluye 11 magníficas imágenes, de las cuales 9 son de la modelo con su hija, en la que es su presentación mundial. En las dos restantes aparece posando en solitario como la auténtica profesional que es con dos estilismos diferentes de los seis que luce en el reportaje. Junto a ellas las propias palabras de Georgina, todo dulzura, y después poco a poco contando su experiencia en las últimas semanas con el parto, los secretos de su prodigiosa recuperación y detalles como de donde viene el nombre de Alana Martina. La revista, hola, adelanta su edición a este martes, con motivo de la celebración de la festividad de la Constitución, y será a partir de entonces cuando podrás encontrarla en tu kiosco habitual.